Dale, nene, si todos sabemos que... Sos un picaflor, te gusta jugar a las flores Carita de muchos colores Un nene que hace que llores Por eso me gustan mayores Un nene que hace que llores Carita de muchos colores ¿Quién tendrá este muchacho que comenta a las mujeres? Tiene fama, tiene magia, pero ¿dónde es que la tiene? Tiene muchas cosas buenas, tiene algunas cosas malas Y mi amiga sabe cosas que a él no le convienen Tranquila, papita, en secreto tu cuento Te pido porfa ya no vuelvas de nuevo Las cosas pasan y rencor ya no siento Jugando en una disfruto mi momento Sos un picaflor, te gusta jugar a las flores Carita de muchos colores Un nene que hace que llores Como te gusta, eh Sos un picaflor, te gusta jugar a las flores Carita de muchos colores Un nene que hace que llores Por eso me gustan mayores No, 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 no Carita de muchos colores